A la bio, a la bao, a la bim-bom-bom, Jeanne de Andry, ra ra ra, chicos y chicas, señoras y señoras y amigos y amigas, con su triple babazo de Rambo, Mati, Robo y Cochayán, les presento a nuestra queridísima Jeanne de Andry, aquí está con todos ustedes, Jeanne de Andry, hola, ¿cómo estás Jeanne? Hola, chicas, chicos, un beso enorme, Jeanne de Andry viene a participar en una pequeña historia, en un minific, o sea, en un one shot, pero este one shot va a ser improvisado, pues, impresionante, Dios mío, es que eso, mejor dicho, es que eso es real, es que eso es sauritas, que es que si ustedes supieran, pero aquí va, mejor dicho, es que ni sabemos lo que vamos a hacer, pero eso le da sabor y le da jugo a la situación. Entonces, Jeanne de Andry, Jeanne de Andry, hola, vamos a hacer una historia que se trata de Calcenter, una historia donde Albert va a reclamar a un Calcenter, y ustedes no se imaginan la cantidad de pucesos que hay en este Calcenter, Dios mío, es que mejor dicho, es que hay trabajadores hasta pesados, por ahí había un trabajador que era, le llamaban Federico, Federico, Ay, muchachas, ustedes sí, eres todo chismoso, Federico, así, ay, pero gorda, pero tú siempre así, ay, Candy, pero tú siempre, siempre eres morosa y gasa, así, pero mejor dicho, es impresionante. Entonces, era una mañana soleada, nuestro querido ejecutivo, William Albert Andry, de los negocios Albert Andry Corporation, estaba tomándose su café, al igual que la iguana tomaba café a la hora del té, estaba absorbiendo su café. Qué delicia, qué café tan delicioso, el más bello café colombiano. Este café me lo trajeron de Colombia, es impresionante. Me trajeron este café y un polvo blanco, Dios mío, yo no sé qué será el polvo, yo creo que es azúcar, pero con dos tacitas de azúcar, por favor. No vayan a pensar que es coca. Entonces, este café está delicioso, espectacular. Pero en ese momento Albert se percató que su producto que había pedido en una corporación, en esa corporación había que llamar en el call center para hacer las encomiendas. Entonces, Albert descubrió que la cara en la que había pedido su material, estaban unos zapatos, pero él había pedido unos zapatos de piel de cocodrilo. Pero, le habían dado unos zapatos de payaso, Dios mío. No, Dios mío, ¿esto qué es? Me dieron unos zapatos de payaso. Y yo pedí, fue uno de piel de cocodrilo. Voy a llamar inmediatamente al call center para que me den soluciones, que a mí no me van a hacer esto. Yo soy William Albert Andry y a mí no me van a faltar el respeto. Voy a llamar ya. En ese momento, contesta una bella dama. Y la bella dama dice. Buenos días, bienvenido. Le atiende Candice White. ¿Con quién te nos gustó? Mucho gusto, señorita. Le llama William Albert Andry. Resulta que yo pedí unos zapatos de piel de cocodrilo. Y me dieron unos zapatos de payaso, Dios mío. Eso no va conmigo. Me haces el favor y me dices y me explicas qué fue lo que pasó con mi producto, por favor. Disculpe, señor Andry, ¿cuándo recibí este producto? El producto lo recibí esta mañana. Yo estaba muy entusiasmado porque me había puesto las pantuflas de pantera. Pero resulta que no me las pude acoplar con nada porque resulta que los zapatos eran de payaso. Y bueno, me haces el favor y me solucionas la situación. Fue hoy, esta mañana. Fue esta mañana. ¿Pero está de acuerdo que le quedaría muy bien? Digo, ¿el payaso sirve como para animar? ¿Cómo se atreve o cómo solicitó un producto de piel de cocodrilo? Pobrecito. Mira, mi señora, a mí me gusta lucir calidad y excelencia. Sé que de pronto la crueldad animal es tremenda, pero eso no va conmigo, la verdad. Yo lo único que quiero es lo mejor. Yo quiero estar a la vanguardia. Así que, por favor, te exijo que me reubiquen, me distribuya nuevamente mi producto y que me entreguen lo que pedí. No es más. ¿Pero cómo va a estar en la vanguardia? Si, pobrecito, ¿qué no sabe cuántos animales han de haber matado para que tuviera sus zapatos esos de piel de cocodrilo? Yo, sinceramente, le recomendaría que se quedara con esos zapatos. Mira, señora, ni siquiera voy a hacer ninguna función, ningún show de payaso, porque yo ni circo tengo. La que tiene un circo eres tú. Pareces una payasa y no me respondes de manera educada. Así que, señorita, por favor, quiero que me respondas bien, educadamente. No importa que lo que le pase a los animales, tú me respondes por mis zapatos. Entiendo, señor Andrew, pero yo tampoco lo estoy tratando mal. Simplemente le estoy dando esa opción. Además, como he citado los animalitos. Y, últimamente, si finalmente está obteniendo este tipo de zapatos, pues yo diría que se los quedara. No, 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 no. Yo con esos zapatos me caería en el primer andén que me encontrará por el camino. Bueno, ¿qué tal si de pronto voy caminando y piso un tigre? ¿O de pronto voy pisando, piso de pronto a Clint? Eso sería impresionante. O sea, ¿todavía que se atrevió a solicitar un zapato de cocodrilo? ¿Va a matar un pobre animalito? No, qué bárbaro. Pues, ¿a qué se dedica usted? No, 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 no puedo ni... Mira, estoy tan furioso, estoy tan furioso, que si tú no me solucionas todo el zapato hoy mismo, voy a ir allá a la oficina y voy a reventar a trompadas al primero que se me atraviese. Te lo advierto. Perdón, pero pues ya veremos. No se preocupen, de todas maneras aquí lo podemos ver. Sí, pues, la verdad, a mí me parece una manera muy poco profesional y ética, la manera en la que abordas a los clientes y nada más que llegue mañana temprano a ese local, voy a reventar a trompadas a todos y todos van a volar por los aires. Voy a mandar por las escaleras a uno por uno y ya lo verás. Pues, no se preocupe, que aquí lo vamos a esperar. William Albert Andrie estaba muy furioso. Se había salido, mejor dicho, de control. Lo que la gente no sabía era que él era un amante de la naturaleza. Lo que pasa es que, claro, se le había desbordado su temperamento y los tragos, bueno, en su cabeza le habían hecho actuar de una manera irracional. George, sí, dime, mi señor. George, mira, necesito, solicito, que me entregues la dirección que aparece ahí. ¿Dónde, mi señor? Aquí, aquí en la máquina. ¿Aquí en este teléfono? Es que no se rastrea máquinas, ¿no? ¿Cómo es? La ubicación geográfica, ¿no? Sí, señor. ¿Tipo GPS, no es? Pues sí. George, necesito que me indiques dónde es la dirección porque mañana voy a ir a ese lugar y voy a hacerles un escándalo porque necesito que respeten a William Albert Andrie. No es más, yo siempre he contado con esta gente y la chica que me atendió me atendió de una manera muy grosera, poco profesional. Ese día Albert se durmió y al día siguiente fue a encarar a esta gente tan descarada. Pero lo que no sabían era que la noche anterior, la señorita Candice White también había pensado en Albert. Y Candy pensó. ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Qué pasa, Candy? Ay, Annie, me tocó un cliente así, súper feo, nefasto. O sea, ¿cómo crees que pudo pedir unos zapatos así de piel de cocodrilo que le llegaron? Imagínate, unos zapatos de payaso. ¿Cómo crees, Candy? De verdad. Ay, y también me amenazó de que supuestamente va a venir. Ay, ¿lo puedes creer? ¿Y cómo se llamaba el cliente? Pues un disque William Albert Andrie. ¡Candy! ¿Qué? ¿Por qué? No entiendes. ¿Qué no sabes quién es William Albert Andrie? ¿Qué no? ¿Cómo que no? Es uno de los... Magnatas, no sé, tiene infinidad de empresas. ¡Ah! Ay, amiga, la verdad, se portó muy grosero conmigo. ¿Y cómo se le ocurre encargar algo así? Pobrecitos animalitos. Ay, pero hasta crees que va a venir mañana. Yo lo dudo. De todas maneras. Mañana es mi descanso. No, Candy, eso fue ayer. ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Tú te crees que...? Ay, bueno, como sea. Pero ya, vamos a apurarnos. La verdad que muero de hambre. Darían a su break. Y entonces, Albert llegó a la oficina, muy enojado. Había llegado con unas pantuflas, porque no había encontrado nada más que ponerse. Siendo un gran ejecutivo, bueno, alguien le escondió los zapatos. Eso fue una broma que le hicieron allá. Eso fue impresionante. Eso yo creo que fue un hermano de George. Eso fue impresionante. Ya en mi casa ni siquiera quieren respetarme. Y ahora también aquí. No me voy a aguantar más esto. Eh, disculpe, caballero. Sí, dígame, señor. Necesito hablar con la chica del call center. ¿Con cuál de todas? Tenemos diez encargadas. Mira, tiene una voz dulce. Tiene una voz dulce, pero es un poquito como basta al hablar. No sé. Creo que le faltan modales. Ah, sí, ya sé a quién se refiere. Ella siempre es así con los clientes. Es despectiva. Ella, mejor dicho, no tiene contemplación de nada, mi señor. Pero tú puedes ir a encararla porque no es la primera vez. Sí, pues sí. Dime, dime, ¿en qué cabina está? Porque la voy a reventar a trompadas. No, no, no. Vayas a hacer eso. Eso no se puede hacer acá si no te echamos a la policía. Voy a hablar con ella. Y ella no me va a faltar al respeto y ella va a saber quién soy yo. William Alperandri caminó hasta el lugar y se encontró con que estaba vacío, Dios mío, porque ella se había ido en el break. Y en el break ella estaba hablando con su amiga Annie y decía... Hoy, ¿y qué tal? ¿Cómo te he ido con Archie? Ay, no sabes. Estoy tan enamorada. Ay, amiga, pues la verdad me da mucho gusto por ti Annie. Sí, pero... Ay, vente, ya vámonos. Que ya tenemos que entrar. Ay, está bien, pero déjame llevar mi café, ¿no crees? Ay, vente, ni siquiera me lo terminé. Ay, ya, Candy, por favor, apúrate. Ay, hay bochón. ¡Alto ahí, jovencita! Tú, tú eres esa muchacha vulgar que me atendió ayer, ¿no es así? ¿Quién, yo? Pues sí, tú. Esa es la misma voz. Yo soy el de los zapatos. ¿Capit? Soy el de los zapatos. ¡Ay, lo de los zapatos del payaso! Pero yo no veo que los traiga puestos. Obvio que no. Te dije que no voy a complacer a nadie, ni lo voy a... No voy a hacer reír a nadie. Punto final. Necesito que me soluciones lo de los zapatos de piel de cocodrilo que te encargué. Pero yo solamente atiendo a los clientes. Yo no soy la encargada de mensajería, por si no lo sabe. Pero si gusta, mire, allí está la recepción y puede ir. ¿De acuerdo? Con permiso. Que tengo que entrar a trabajar. No, no, ven, ven, ven. Albert la agarró del brazo. Pero cuando la agarró del brazo, se dio cuenta de que esta niña era diferente a las demás. Él había visto de reojo, más bien. Él siempre miraba a la gente así, como de reojo. Como quien dice, ¿qué me importismo? Tú eres un cero de la izquierda, porque pues ganó bastante. Pese a la humildad, ya estaba acostumbrado a, bueno, a ver mucha gente. Entonces, no detallaba las circunstancias. Pero cuando pudo apreciar el esplendor y la magnificencia de ese rostro angelical de su queridísima Candice White, se quedó hipnotizado por su gran belleza. Señorita, discúlpame. Oye. Candice. ¿Tiene, tengo, tengo algo en la cara o...? ¿Por qué me miras así? Yo necesito que dialoguemos, ¿te parece? Además, quiero informarte que yo soy el dueño de esta entidad. Así que, bueno, te ordeno dar un paseo conmigo, ¿no es más? Así que salgamos. ¿De verdad usted me ordena? A ver, váyase explicando, señor Andrew. La verdad, mis respetos, pero jamás, jamás saldría con usted. Y mucho menos con una persona ególatra como usted. No, 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 no. Y si quiere correr mal, mire, adelante, no se preocupe. Que yo sé trabajar de muchas formas y de manera honrada. No necesito que usted me haga algún favor. O por encima de qué, de salir con usted a tomar que un café, no, gracias. Pues que fue cremido. Pero, pero te propongo algo. Te invito a que demos un paseo y que dialoguemos la situación. Además, tú ya sabes que obré mal, pero... Pero yo necesito decirte unas cosas. Y además, mmm... Bueno, pues cambió de parecer. Déjame explicarte por qué salgamos de aquí. Pues muy bien. Ahorita, si no se dio cuenta, y discúlpeme, si ahorita está con la clase trabajadora, tenemos un horario, ¿de acuerdo? Entonces, discúlpeme, pero tenemos que entrar a trabajar. O a menos que usted ya me vaya, no sé, me mande recursos humanos y me diga adiós. Ay, Dios mío. Tú lo pones difícil, ¿no es así? Entonces, mmm... Mmm... En ese momento, Albert tuvo que salir del lugar, porque esa chica estaba más difícil, porque ella fue en la situación muy difícil. Ella creía que esa historia era como la rosa de Guadalupe. Dios mío, típica novela mexicana. Pero eso no era así, eso era más sencillo. Pero es que esa chica estaba, mejor dicho, más difícil que... Más difícil que... Más difícil que hundir el titánico. Entonces, Albert le dijo a todos los encargados de su empresa que le solicitaba estrictamente encontrarse con ella en el parque. Así que él estaba esperando en el parque. Eh, bueno, hay quienes dicen que se había fumado un porro, pero no, es una mentira. Él estaba en el parque, deslizándose en el rodadero y esperando a su pequeña pecosa. Ay, Ani, por fin terminó. No, 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 no puedo creerlo que nos hallamos. Me haya encontrado. Ay, amiga, ¿sí te diste cuenta cómo te miraba? Ay, ¿me miraba a mí? Por favor, ¿cree que por ser William Albert Andú todos tenemos que quitarnos el sombrero, ponernos como tapete? No, pues, ¿qué crees que no, Ani? Oye, amiga, bueno, no sé si hago a fiestas, ¿por qué? No, 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 además estoy muy bien así sola y la verdad tengo muchas cosas en que pensar. Bueno, amiga, ¿te parece si nos vemos mañana? Pues si no, es que me corren. ¿Sabes algo? No me interesaría. Aunque sí, en estos tiempos me costaría mucho trabajo encontrar. Ay, otro lado, pero... Pero bueno, no es imposible. Bueno, te mando un beso. Nos vemos. Adiós. Candy iba caminando sobre la acera cuando de repente vio que se le paraban enfrente una figura masculina que hizo que volteara la mirada hacia arriba. Bella pollita, ¿cómo estás, nena? Oye, Candy, ven. Tenemos que dialogar algo. Sé que tú no me conoces y yo no te conozco, pero ya sabes también que soy el dueño de la empresa a la que perteneces. Y necesito que dialoguemos algo. Déjame, permíteme, dame el honor. Concédeme ese privilegio. Aprende a perdonar. ¿Qué acaso me está acotando el señor Andrews o qué es lo que quiere? Ya, la verdad, sí me pasó. Le deseo una disculpa enorme, pero se supone que nosotros no podemos salir con las personas del trabajo, y mucho menos con el jefe. Ay, Dios mío. Esta muchacha es más difícil que las novelas de la noche. Oye, Candy, es que te quiero contar algo. Lo que pasa es que yo estaba muy furioso, y debo admitirlo. Estaba muy enojado porque me habían dado unos zapatos de payaso, Dios mío. Pero, pero, es que quedé perdidamente enamorado de ti. ¿Cómo te parece? ¿En serio? ¿De mí? Pero si apenas me conoce, ¿qué hace un par de horas? Es que no solamente... Es que lo que más me gusta de ti es tu inocencia. Amo tu inocencia. Se pareció a Taku. Me gusta tu ternura. Además, eres un poquito fresa, y eso creo que me parece espectacular. ¿Fresa yo? Claro que no. Esto estaba tomando café. Bueno, yo digo fresa por tu hablado, así muy... ¿Qué te parece que soy de la capital? Dios mío. Eso me enloquece, pollita. Me enloquece, pollita. Dame una oportunidad, niña. Sé que conmigo tendrás el cielo y la tierra. Nunca me he encontrado en todas mis travesías, por todos los lados del mundo y del continente. Incluso estuve mirando en la tribu de los cachuchos de África. A ver si había una bella pollita por ahí. Pero Dios mío, esas mujeres eran impresionantes. Tienen un plato en la boca y unos piercing. Dios mío, eso no va conmigo. Y además, nunca me he encontrado una mujer como tú. ¿Quién como tú? Uuuh, 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 uuuh. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, está bien. Pero un café nada más, eh. Y una broquilla. Bueno, un pastel de chocolate. Amo el chocolate. Bueno, qué bien. Albert decía en su interior. Lo logré. O sea, ya la hiciste. Y decía también en su cabeza, hoy sí cena, Miguelito. Dios mío, esta mujer tan hermosa es que me robó el aliento. Vamos a tomar un café. Y Albert se llevó a Candy al mejor café de la ciudad. Era un café colombiano, Dios mío, sí, colombiano. Muy bueno, el café colombiano. Candy dijo. Perfecto. Pues me tomaré un café colombiano. Toma asiento, Candy. Toma asiento. Siéntate tranquila. Tranquila, pequeña. Tranquila. Gracias. Bueno, ahora también me siento yo. Bueno, porque bueno, los hombres le ceden la silla a las mujeres, pero ¿quién no cede la silla a nosotros? Dios mío. Bueno, a mí me la hace a veces George, pero hoy no está conmigo. Entonces él se sentó con Candy y Candy le hizo la primera pregunta a Albert. ¿Y dime qué fue lo que te llamó la atención de mí? Bueno, es que... Bueno, pues es que... Bueno, pues tú tienes unos pechos muy bonitos y bien formaditos que me caben en las manos a plenitud. Y esas pecas tuyas me parecen como las estrellas que iluminan la galaxia. Y esos verdes esmeraldas son como... Como el pasto, como el césped, como la naturaleza viva. Y esos cabellos dorados son como el resplandor del sol. A veces la gente dice que va caminando una bella chica tan hermosa como tú. Y muchos se cuestionan si son los brillos del sol que va resplandeciendo. O sencillamente es la flor más hermosa que resplandece con toda su magnificencia. O sea, tú. Además su tono de fiel es impresionante. Me recuerda a la mantequilla con maní. Y también me recuerda al queso, pero el queso del italiano. Y esas manos tan pequeñitas, Dios mío. Es que tú eres increíble en todos los aspectos. Esa sonrisa, esas pecas. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, pequeña. Ok. Te lo juro que no te lo creo. Si no te viera de frente ahorita tomando este café. Pero ya en serio. Digo, se supone que te llamó mucho la atención usar unos zapatos con piel de ese animalito. Digo, no es de que me guste, ¿verdad? Pero, ¿qué no se supone que William Albert Andrew? Es muy altruista. ¿Tú sabes cómo son las sociedades y estoy ahorita en una organización que me exigió ponerme ese tipo de prendas? Eran unas prendas muy selectas. Y sí debo reconocer que estaba yo pecando en el hecho de seguir alimentando toda esta sobreexplotación y el maltrato animal. O sea, yo creo que no voy a seguir en esa organización. Pero, pero me gustaría que tú fueras mi chica. Espero que no me digas que no, niña. Porque tú me enamoraste desde el primer momento que te vi. Desde el primer momento en que te vi. Ay, no, de verdad es que si eres algo chistoso. Y sinceramente si te hubieran quedado los zapatos de payasito. Ay, no, niña. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Tú conmigo tienes un hombre adinerado, bien parecido, educado. Ya no usa nada que atente contra la vida natural y silvestre. Entonces, ni la fauna, ni la flora. Tú sabes que yo amo a todos las criaturas del planeta Tierra. Tendrás conmigo un hombre perfecto. Y si me dices que sí, ¿qué opinas si nos casamos incluso esta misma semana? ¿Qué dices? No, hombre. Amo mi soltería. Y así me voy a quedar. A mis 22 años no queda. O sea, yo estoy así muy feliz. Digo, no te voy a decir que amas estás de mal ver, pero no, 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 no. No, no, no. Todo lo que quieres decir de rápido estás muy mal. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cuánto tiempo quieres que espere entonces? ¿Cómo quieres? Aquí yo me las ingenio. Y si te hace falta algo, te lo consigo. Si tú dices, ay, ay, Albert, Albert, quiero que tú... Ahí sonaba la antigua voz de la antigua Candy de la narración de este mar Dios mío. Albert, mira, yo quiero que tú me cortejes y de pronto en cinco años quizá, quizá de pronto yo te dé tu primer beso. Y de pronto en unos tres años más, de pronto te dé un abrazo así bien apasionado. Y después, y después, compenetrados, estamos enamorados. ¿Qué dices, pequeña? Bueno, vamos, vamos lentamente, vamos lentamente como tú quieras. Perfecto, pero sin presiones, ¿eh? Sí. Bella pollita, primero vamos a ir al cine a ver películas así de terror. De terror, Rae, sosnibocut. Y si te da mucho miedo, me puedes abrazar. Y si las cosas se ponen ardientes, puedes besar mis labios, que aquí está todo el calor. Y si tú te pones más ardiente, puedo liberar en toda la oscuridad del cine el fruto de mi amor. Ok, pero tranquilo, Belán. Yo no tengo prisa. ¿Qué se cree? Pensaba para sí, Candy. Y entonces, esta chica, Candy, que estaba sacada de telenovela. Pero una telenovela de esas mexicanas, Dios mío, eso fue impresionante. Esas novelas mexicanas son, mejor dicho, son increíbles. Estaba más increíble que Pasión de Gavilanes o Betty la Fe. Y entonces, Albert fue cortejando a Candy muy lentamente. Así, muy, muy, como de muy. Muy lentamente. Y entonces, pues, llegó el momento y Albert embarazó a Candy. Ella estaba muy feliz con ella. Con él. Se casaron. Tuvieron cinco hijos. Y Candy dijo al final ya de la historia, ya para finalizarla, ¿qué fue lo que dijo Candy? O sea, ¿como un equipo de fútbol? No, pues, está bien. Pero Candy miraba el atardecer y suspiraba mirando hacia el horizonte y decía en las montañas con esperanza, decía Candy. Ay, ni modo. Le costó primero trabajo, ¿verdad? Pero, ¿qué tal? Amo a Albert. Dios mío, esta muchacha me costó. Me costó esta vida y la otra, así que no la voy a desamparar. No voy a cometer errores con ella, porque mejor dicho, ganármela fue difícil. Y perderla va a ser mucho más fácil. Pero dicen por ahí que lo que fácil viene, fácil se va. Y como ella fue muy difícil, yo creo que no se va a ir nunca. Aquí me voy a quedar. Y estará su increíble historia narrada por su triple papá sur de Rambo Matrix. Y la más increíble, Jeanne de André. Jeanne de André. O sea, Jeanne de... ¿cómo es? ¿De Jenny? Jeanne de André o Jeanne de André. Pues usted le dice André, pero yo le digo André. Bueno. Usted la pone con doble o al final y yo la pongo con I. Está bien. No sé por qué la gente hace eso, pero yo le he ido en las fanfics, que es con la I. Entiendo. Ok, ok. Bueno, no. O sea, como usted lo hace, está muy bien. O sea, de pronto yo soy el equivocado. Entonces, chicas, chicos, quiero que sepan que aquí está Jeanne de André a disposición de todos ustedes. Pueden visitar el canal de ella, muy bonita, muy honesta, muy simpática, sin complejos, sin prejuicios, sin ninguna cosa rara, ni tormentos. Ni es de las que se van a donde el árbol que le ofrece mejor sombra, ni me va a apuñalar por la espalda, por la espalda. Ni nada de eso, esta chica es súper transparente, ya mejor dicho, es tan transparente que ni se ve. Y entonces, pueden contar con ella, pueden pasar al canal de ella, se suscriben, manito arriba, comentario. Las historias de ella están impresionantes. Además, quiero hacer una pequeña aportación para lo que es el canal de Jeanne de André. Jeanne de André, lo que ella hace, a mí me parece muy peculiar, porque ella lo que hace es una composición. Y cada historia está narrada con imágenes, yo sé que a veces no son secuenciales al tiempo, pero se encarga de poner, por ejemplo, cuando Albert está hablando, pone la imagen de Albert. Cuando Candy está hablando, pone la imagen de Candy. Cuando los dos están cruzados, pone la imagen de los dos, y tiene un detalle, se demora bastante realizando. Por ejemplo, yo le pregunto Jeanne de André, ¿cuánto se demora haciendo un capítulo de los que usted hace en su canal? Hoy, aproximadamente una semana. Una semana. Muy tarde. Y ella dice una semana, y eso es impresionante. O sea, es un tiempo que en verdad merece la pena muchísimo, y deberían de verdad apoyarla muchísimo, porque lo merece. Lo merece, y se merece a pulso todo lo que se ha ganado, porque tiene su mérito, no es tan fácil. Y además, algo que yo también le aplaudo a ella, es el hecho de que ella modula su voz, porque ella hace a Candy, tiene con un matiz, y luego lo pasa inmediatamente el de Albert. Y a pesar de que ella es mujer y está interpretando la voz de un hombre, no se ve como cuando, por ejemplo, yo hago la voz de Candy, que puede incluso sonar hasta marimacho. Ella lo pone, y es un hombre como sensual, seductor. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo cortico, como cuando se pasa de Candy a Albert, haga el ejemplo así, un, dos, tres. ¿Candy? ¿Sí, Albert? Un poquito. Ah, ¿y tan poquito? ¡Ay, sí! Un poquito más largo. ¿Un poco más largo? Sí, dele, dele. Ok, denme un minuto. Ok, 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 ok. Ay, no, es que sí, de hecho trato de hacer, si se han dado cuenta, hola chicas, chicos, eh, ahorita la historia que la verdad sí me ha tardado un poquito, ya saben, eh, ay, tanto trabajo, mis bebés, etcétera, etcétera, pero aquí seguimos. Yo sé que hay muchas que me han dicho que la están buscando para leerla y todo, pero la verdad sí me está costando más trabajo porque llega un momento que me quedo así todo en blanco. Y sí se han dado cuenta que sí, ahí, Anthony está vivo, Steve también, Archie también, George, Albert, este, la tía, el, Roy, Candy, Annie, Patty, todas ellas. Sinceramente yo necesito así tratar de, 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 de ingresarlas y también Terry, digo, no me saldrá mucho y desgraciadamente como tú ya te darás cuenta, príncipe de la colina, en esta historia que estoy escribiendo. Pues sí, es el malo, entonces, y pues sí, como me, me está diciendo aquí al principio de la colina, trato de, de que haya ese tipo de matices y ojalá y, y pues me siga. Y una cosita más, una cosita más es que, por ejemplo, la gente me está pidiendo la historia que ustedes hace poquito, es que el nombre se me olvida, ¿cómo es que se llama? Destinos Entrelazados. ¿Será esa? ¿Será esa? Bueno, yo recuerdo que tenía otro nombre y otra, otra que haya hecho. Una que no ha terminado, ¿cuál es? ¿Destinos Entrelazados? Esa es la de Destinos Entrelazados, es la que está pendiente, que voy en el capítulo 19 y de hecho estoy terminando con esta participación, me voy a dedicar a editarla y a subirla, te los prometo. Porque es que cuando las chicas me dijeron, Sema, ¿por qué no lees esa historia? Yo, bueno, primero me dijeron, ¿por qué no aprendes de Jan de Andri? Ella es como, va a ser tu maestra, porque mejor dicho, ¿tiene para que aprendas? Y yo, wow, de verdad. No, claro que no. Sí he estado escuchando las historias y sí, de verdad, tiene su mérito. Y también cuando me dijeron que leyera la historia, la busqué por cielo y tierra, la busqué por fanfiction, por Facebook, por Google, eso navegué por, mejor dicho. Y Jan de Andri, me acabo de decir que ella tiene la historia, pero en sus libretas, en sus cuadernos, ¿sí o no? Sí, de hecho, sí es de mi autoría. Y la verdad, digo, sí me han dicho, ¿sabes qué? Porque no la suben a fanfiction y ustedes lo han de saber, pero sí me costaría trabajo. Entonces, en lo que escribo, en lo que edito, en que la subo, en que la grabo, sí me cuesta un poquito de trabajo, pero ahí va, ahí va. Ahí va, creo yo, que ahí va ya lo más. No les voy a adelantar, ¿verdad? Pero a muchos no les va a gustar. Muchos me van a decir, bueno, pues igual y sí. Pero finalmente ustedes saben que estos canales son para todas las Albert fans. Respeto mucho para todos los otros chicos, pero de verdad aquí sí. O sea, se quedan sí o sí juntos, pero sí necesitamos este tipo de lemon, como le llaman por ahí. ¿Ustedes de acuerdo? Bueno, y desde ya muchísimas gracias a Jan de Andri y a las chicas, pues Dios me las bendiga. Nos vemos en un siguiente episodio. Y pues despídase Jan, por favor. Hoy les mando un besotote, un abrazo enorme, enorme. Y espero que les haya gustado este pequeño one shot, como le dices, príncipe de la colina. Y pues aquí seguimos, si Dios quiere. Gracias.